¡Pedro Castillo, presidente! Quisiera cambiar a mi Perú, mi pueblo que hace muchos años sumergido está en la corrupción y no podemos salir adelante Quisiera cambiar a mi Perú, cada día llevarlo al progreso Con ideas vamos adelante, con Pedro Castillo lo haremos Palabra de maestro Con ideas vamos adelante, con Pedro Castillo lo haremos Palabra de maestro Juntos escribiremos la nueva historia de nuestra patria Palabra de maestro Ya no quiero sufrir, todos queremos gozar Nuestra tierra tener y poder avanzar Con el lápiz sí podemos ganar Perú ya despertó, ahora votaremos por un gran señor Pedro Castillo y el lápiz ganará Por un Perú libre vamos a marcar Ha llegado el momento de que todos los peruanos unidos Luchemos por recuperar la soberanía de nuestra patria Somos un país milenario Y vamos a hacer prevalecer nuestros valores y nuestra cultura La educación es la clave del éxito Palabra de maestro Marque el lápiz De Perú libre Quisiera cambiar a mi Perú Mi pueblo que hace muchos años Sumergido está en la corrupción Y no podemos salir adelante Quisiera cambiar a mi Perú Cada día llevarlo al progreso Con ideas vamos adelante Con Pedro Castillo lo haremos Palabra de maestro Con ideas vamos adelante Con Pedro Castillo lo haremos Palabra de maestro Pedro Castillo presidente Ya no quiero sufrir Todos queremos gozar Nuestra tierra tener y poder avanzar Con el lápiz podemos ganar Y Perú ya despertó Ahora votaremos por un gran señor Pedro Castillo y el lápiz ganará Por un Perú libre vamos a marcar Y este 6 de junio Marca el lápiz de Perú libre Pedro Castillo presidente ¡Pérate! 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 Pérate Gracias.